Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft, estamos aquí en UHC Rune, 1v1 como siempre, y ojo a que spawneamos en el mejor video del mundo, madre mía, y además fíjate que está petadísimo de caña, y vamos a empezar, ostras tú, tenemos ahí, habéis visto la rabin, habéis visto lo mismo que yo, o sea, si tenemos los animales de cerca, creo que ya lo tenemos todo, ojo, cogemos por aquí esto, ahí está, que raro que la madera no se me pierda, o se me quede encima de algún árbol, siempre lo hace, hoy la verdad es que no, pero bueno, vale, ostras tú que me he quedado con dos para craftear cosas, estoy empadado, me he dicho hoy 20 palos, sí, pero poquitas madera, vale, recogemos esto, hacemos así, bien, y ahora sí que sí, pues nos crafteamos aquí nuestro pico, nuestra hacha, madre mía, ahí lo llevas, la espada, la espada es que mira, nunca la utilizo, si encuentro ovejas, pues a veces yo que sé, si me hace falta, eso, escarbo la graba, o como se llame, escarbo, no sé, da igual, vale, ojo, que se nos queda aquí este árbol, que nos ocupa más hojas, venga chavales, pues a coger manzanas, ya sabéis que suelo coger 10 como siempre, y me gustaría que dejarais un pedazo de like en este vídeo, chavales, porque es que madre mía, llevo grabando este 8C run 3 veces, o sea, lo intenté grabar para el lunes, no salió, dije, no tengo más tiempo, o sea, y ahora acabo de hacer una partida, la he perdido porque mira, me rapeñan por la espalda en un sitio en el que no puedo escapar, y claro, yo mato a un señor, y me quedo tocado, ¿no?, pues después yo tengo que comer manzana, pero si me viene un tío por detrás a ponerme críticos y no puedo huir porque estoy en un sitio cerrado, pues me matan, y nada, pues para subir un vídeo en plan con una kill, no, así que eso, me gustaría mucho que dejáis un pedazo de like ahí, que se note el apoyo, chavales, que los vídeos de 8C run siempre tienen un montón de visitas, y más o menos ya vamos a casi 500 likes casi siempre, sin problema, así que si en este llegáramos a los 700 o algo así, estaría muy guay, chavales, ojo que ya tengo flipas, 16 manzanas, tenemos por aquí un montón de caña, espero que no venga nadie a rapeñarme, uy, que ha caído la doradita, justo lo iba a decir, no habrá caído una dorada por aquí de suerte, ¿sabes?, pero fíjate que antes de decirlo, pop, aparece, vale, venga, esto por aquí, venga, rápido, ahí está, y hay un problema, porque claro, yo, o sea, hoy tendréis también vídeo de Clash Royale, no sé cuál subiré antes, en plan así guapo, y cuando subo Clash Royale, que ya sabéis que suele durar entre 20 minutos o algo así, como solo me han dado 5 de cuero, tío, joder, y uno de Wachester 1, que también dura bastante, pues si lo subo a la máxima calidad, para las 4 y las 8 no están, porque los puedo subir a las 12 de la noche, y ya puede estar 12 horas, y luego hasta las 4 son 16 horas, o sea, hay 16 horas subiendo, un vídeo de Wachester 1, y si hay uno en plan como Clash Royale, que ocupa también 20 minutos o algo así, y los pongo los dos a tope, pues no se suben, ¿sabes?, si hay alguno de Skyworks, a lo mejor sí, que duran menos, pero el problema, ojo, no sé para qué sigo talando, el problema es que, a ver, no los puedo poner a máxima calidad, porque ya sabéis, ostras tú, que cueva, hay Clash Royale, ya lo he dicho, y Wachester 1, así que los tengo que poner a un poquito menos de calidad, 720 por 60 FPS, o sea, por 60 y 60 FPS, o 1080, pero en cambio 30 FPS, no sé qué preferiríais más, o sea, a ver si me lo dejáis en los comentarios, yo creo que 720 y 60 es mejor, ¿no?, estoy matando aquí 30.000 cerdos, vale, ya era hora, voy a tener ahí 20 y pico de cuero, 720 y 60 FPS, yo creo que es mejor, sinceramente, porque, no sé, aunque se vea un poquito menos de calidad, se ve todo más fluido, y eso, y al hacer así, pues no se ve súper lagueado, pero bueno, a ver, tenemos una cueva que nos va a tocar saltárnosla, porque hay que buscar caña, qué mala suerte, tío, tenemos ahí una súper cueva, así que eso, eh, tendremos un vídeo de Clash Royale y uno de Wachester 1, ya sabéis que no lo pude subir para ayer lunes, o sea, para vosotros anteayer lunes, y, y nada, pues lo subo para hoy martes, a ver si sale ya en este intento, porque es que madre mía, no quiere salir Wachester 1, me muero hoy en el principio, y queda súper pocho, pero bueno, a ver, tenemos por aquí yo creo que otro jugador, porque cuando he spawneado, he visto ahí en el crystal que había un montón de caña de abajo mía, y además estoy viendo ahí rastros de árboles, talados y bloques, y digo, claro, por eso ha desaparecido toda la caña, porque nos lo ha quitado ese jugador, pero sin embargo, venimos a este lago, madre mía, que se supone que tendría que estar petado, podría haber más, ¿sabes? porque con esto no llego a los 64 que siempre quiero, pero bueno, sí que al menos conseguiré llegar a los 50, ¿no? 50, venga, 48, vale, venga chavales, ojo, tenemos más por aquí, eh, pero si aquí había, lo acaba de coger un jugador, seguro, me había aparecido un tag, por eso me estaba callando, pero si había ahí mucha más caña, tío, suerte que se le ha caído un poco en el agua y la he podido coger yo, fíjate, ahí hay un rastro de, de esto, ¿cómo se llama? de, de nivel, eso es que alguien ha matado una oveja o algo, un mod, un mop, perdón, con B, y no lo ha cogido de eso, así que sabemos que ha pasado un jugador, ojo que esto podría haber sido una rabín, no es ni cueva tampoco, porque como aquí ya tengo caña suficiente, mira, con esto ya tengo caña suficiente, chavales, pero ahora lo que me falta es la cueva, vale, ojo que se me ha caído porque no sé dónde, pero se me ha caído por aquí, segurísimo, o sea, me juego lo que quieras porque no lo he cogido, pero bueno, ha desaparecido, da igual porque mira todo lo que tengo, o sea, yo siempre escucho el sonido, este que hace, espérate, ahí está, lo habéis escuchado, ese, que es el que tú recoges eso, ¿sabes? y entonces sabes si lo ha recogido o no, si no lo escucho pues me paro, me duele la vuelta y miro a ver dónde ha caído, vale, voy a matar tres ovejitas o eso para coger hilo, y así que sí, nos vamos directos a la cueva, a ver si encontramos ahí una super cueva llenísima de oro, que lo que me pasó en un hc run de antes es que simplemente cogí 30 de oro y iba con 3 gapels, y además había perdido vida, me como una y me quedo en dos, y voy al pvp con dos y pues eso complicado no lo de después, vale, tengo aquí un montón de agujeros que tío me voy a asomar y digo bien cueva, pero no, o sea, no es cueva, tiene que ser ahí un agujero, ya, fíjate tú la caña que hay aquí chaval, o sea, no poder spawnear aquí, que además había super árboles buenísimos, no, no, yo tengo que spawnear super lejos, vale, además si yo hubiera spawneado aquí sabéis que, ostras, hay demás bloques, hubiera pasado que un jugador me lo hubiera quitado en la cara, me dio un golpe, le acabo de dar al micro, a ver, esto por aquí, bien, tenemos 65 de caña y me gustaría, ay, ay no tío, charco de lava, de agua, os haré encontrar la cueva ya porque ya morré aquí 7 minutos, esto sí, esto sí, esto sí, ya era hora, ay no tío, qué me está pasando, hoy tengo mala suerte, la verdad, comprobamos que tenemos suficientes cueros, sí, ahora que había visto los cerdos no me va a ser que luego me voy, y no haya, ¿sabes? Eso me ha pasado más de una vez, tener ahí yo maté, a veces con 5 cerdos tiene suficiente, ¿sabes? Pero claro, a veces mato 5, no miro cuánto cuero tengo, y me voy a la cueva y digo, ostia, que tengo 15, ¿qué he pasado? Y entonces claro, la cagas, pero bueno, que con 15 te puedes hacer, oh mira, diamante tú, te puedes hacer, ¿cuántas librerías? No tengo ni idea, pero seguro que 5, sí, creo que 5, pero claro, no tienes para la mesa, entonces 4, vale, a ver, cogemos esto, nos hacemos nuestro pico ya, y cogemos por aquí esto que está ahí, está, madre mía, como pica esto, vemos ahí una supermena de diamante, no estaría nada mal, tío, unas entidades por aquí, pero que va, por dos entidades no me la juego, que seguro que luego bajo y no están, vale, que ya me han trolleado más de una vez, comemos, ya tenemos nuestro pico, ahí está esto, el lápiz lazuli, que ya no lo nombro nunca, porque ya sabéis que la leyenda esta de mi canal ahí, y el lápiz lazuli se ha terminado para siempre, espero por favor, que iba a encantar y nunca lo encontraba, tío, y lo peor es que no me daba cuenta, sabes, de que no lo tenía, pero bueno, venga, la cueva tiene que, estoy escuchando lava, vale, nada, nada tampoco, nada por ahí, vale, pues nada, seguimos dando por aquí vueltas, al final, creo que la acabamos de encontrar, acabamos de encontrar nuestra cueva, vale, por aquí no, nada, por ahí, ojo, no puede ser, tío, vale, vale, sí, por aquí, ¿no? Dime que sí, por favor, por aquí tiene que ser buena cueva, seguro, vale, por ahí se termina, baja, dime que baja, no puede ser, no puede ser que no, que sea la cueva más penosa del mundo, es que además no tiene ningún material, ni por aquí, ¿sabes? O sea, no tiene ningún mineral ni nada, pues yo pensaba que continuaría ahí, a saco para abajo, pero no, ok, pues nada, chavales, volvemos para atrás, ahí lo llevas, tenemos 11 minutos, a ver, yo he entrado en cuevas a los 10 minutos y me ha dado tiempo de sobra de chetarme, un poco yo ahí apurado y rápido, pero fíjate, acabamos de encontrar por aquí, vale, esto cae, ok, subimos, cogemos, opale, nuestro oro, tenemos un poquito por el lateral, ahí lo llevas, perfecto, y cogemos nuestro diamante, que el lateral sí cabrá, ¿no? Mira, 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 lateral dos más, no, pues nada, nos damos la vuelta, y bajamos por aquí, espero que no se termine aquí ahora tampoco esta, por favor, porque si esta también se termina aquí, venga ya, vale, mira, al menos hay materiales, ¿sabes? O sea, algo es algo, y sabes que te digo que paso de ir para arriba, fíjate, 4 entidades, o sea, no te digo yo que, mira, es que voy a bajar, pero, wow, what happened? Madre mía, chavales, que no hay agua, me iba a tirar, ¿sabes? Vale, ojo, estamos a un bloque, tío, o sea, un bloque más para abajo, y flipas, vale, aquí puedo bajar fácil, ahí lo llevas, perfecto, y tenemos aquí una cachorrabín que está explorada, tío, o sea, no me podéis decir que no está explorada, o además, al menos mal explorada, ¿sabes? Porque mira, se ha dejado materiales y todo lo que quieras, pero fíjate que hay bloques de roca y ahí hay un tag, así que nada, vale, al menos me voy a coger, el oro, aunque haya cogido él todo el diamante de abajo, ojo, que aquí hay otra rabín, este señor no sé si la habrá cogido, vale, no tengo iron, vale, mira, aquí hay un poquito, y nos hacemos nuestro cubo, chavales, y hay que coger iron porque si no no vamos a tener para el yun, que hay un problema en eso, bien, ya tengo bastante, bastante diamante, por así decirlo, espero no hacerme mucho daño, bien, y me faltaría coger bastante oro también, la verdad, porque no quiero ir al PvP con otras tres manzanas como antes, por favor, vale, mira, más diamante, no te digo yo que no te lo voy a coger, y además eso nos hará subir a nivel 13, yo creo, porque hay bastante, ah, no, solo hay tres, pues casi, nos hemos quedado ahí a nada, vale, vale, ok, que bien, perfecto, chavales, encontramos aquí un poco de oro, que no es lo que es, uno no, porfa, bien, tres, cuatro, bueno, pues cuatro, que no está nada mal, saltamos ahí a lo grande, tenemos por aquí un poco de lápiz, que ya sabéis que, ojo, cuidado, que voy a utilizar madera, pero bueno, tengo bastante, a ver, no creo que se me termine, sinceramente, un poco más, vale, no, ojo, me sabe que me había hecho daño ahí, pero simplemente se ha escuchado el sonido, pero no me hago daño, ojo, cuidado, que aquí ya me motivaba yo, vale, voy a coger la usinana de paso, venga, ya si tenemos algo que hacer, y después de esto, pues, revisor rápidamente si hay algún, por el lado, por el lado, oh, que susto me has dado, ¿dónde estás? uy, que además tiene ahí, súper chetado, ¿sabes? vale, compi, fallas, ahí está, ahí está, muerte, uh, vale, iba a cubrirme por si acaso, a ver, lateral, vale, oh, mira, no está mal esto, que no te digo yo que, a ver, para el yunque me hace falta, así que lo cogemos un poco más, uh, 21, pues me va a tocar volver a buscar, vale, gracias al esqueleto he descubierto, ahí está, este sitio, que tú había oro, ah, vale, míralo, venga, chavales, subimos por aquí, ahí lo llevas, perfecto, uno, dos, y por favor, dos más, lateral, no, ok, pues bajamos por ahí, perfecto, y a ver si, gracias al esqueleto, ojo que, ahí está, diamantito, espero no caer, porfa, uh, uy, 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 ahí casi me caigo, sinceramente, y tenemos por aquí diamante, uno, dos y tres, dos y tres, ahí está, uno, no, cuatro y todo, perfecto, vale, pues 35, tengo de sobra, eh, lápiz lazuli, mira, 27, a ver, no iré nada mal, un poco más, oro por aquí hay bastante, que oro, oro siempre viene bien, yo que sé, cuanto más, mejor, ¿sabes? Más azúcar, más dulce, pues, ciento y pico, un día cogí, chaval, o sea, ciento y pico, imagínate, qué barbaridad, vale, por ahí no voy a bajar porque es muy mal sitio para encantar, y a ver, para encantar, ¿dónde puedo ir, chavales? me pensaba que no tenía cubo, chaval, me había cagado, vale, esto por aquí, ahí lo llevas, y ahora, no, ala, tío, me he caído en ese bordecito y no he podido hacer el waterdrop, vale, a ver, comemos, mmm, mmm, ¿dónde podemos buscar más oro? porque a ver, 40, yo que sé, un poco más no vendría nada mal, aquí hay bloques de nuestro jugador, así que por aquí no va a haber absolutamente nada, casi seguro, ojo que nos faltan dos de obsidiana y eso no me había dado, ¡oh! ¡ah, my, chaval! 62 diamantes, hay 64 de cuero, no tenía oro este señor, o sea, ¿en serio te has muerto aquí? y, ah, no, que acabo de ver un tag, no me, estoy flipando, acabo de ver un tag, eso era otro, no entiendo qué está pasando, debía ser otro, ¡oh! ¡what the fuck! sí que tenía oro, solo que se había quedado ahí arriba, ahí lo llevas, ¡ay, my, my, chavales, que tenemos de todo! ¡oh! 98 de oro, me pongo a encantar ya, increíble, todo lo que este hombre había ruseado para nosotros, y me va a encantar por aquí, por ejemplo, vale, hacemos así, lo hacemos así, perfecto, ahí, espérate tú, ahí lo llevas, y ahí lo llevas, 25 libros, que la verdad es que no está nada mal, vamos a hacer esto por ahí, ¡uy! suerte que tenía obsidiana, porque yo he dicho, tenemos 4, chavales, hay que coger un poco más, 68, madre mía, y... y esto, y simplemente me he quedado con esos dos, no he cogido nada más, pero este hombre como tenía, 12 manzanas, además el tío también llevaba un montón, increíble, vamos a hacer nuestras librerías de siempre, tenemos, voy a coger simplemente 6, ahí está, y esto lo, para no perder la madera, aunque bueno, me da igual, que luego siempre me quedo sin bloques, a lo mejor en el PvP, vale, hacemos así, que tenemos tiempo de sobra, así que no hago, el esto, no hago el, fire aspecto asegurado de, de iron, ok, esto por aquí, ahí lo llevas, y hacemos por aquí, 4 espadas chavales, bien, nos hacemos ahora un arco, que tenemos y lo justito, bueno, no, no sobra uno, esto fuera, y esto fuera, perfecto, tiramos por aquí lo de siempre, en la basurilla, esto, perfecto, esto, 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 y que más, que más, que más, que más, y esto, porque tengo comida de eso, no jodas, vale, bien, y ahora que haré, me craftearé el yunque, y así que sí, nos encantamos a tope, y rápido, porque a ver, 4 minutos, mira, mientras cojo los materiales, y me toca ir muy rápido y todo, vale, nada, por T2, Fire Aspect, ahí está chavales, madre mía, a ver ahora, un Charnet 2, vale, no, por T2, protección contra proyectiles 2, y protección contra proyectiles 3, sabes, ah, que además me pide 16, flipas, vale, pues ahora metemos la caña, que se resete, ojo, nada, vale, porfa, por T2, ahí está con 13, bien, o sea, nos hemos quedado sin niveles, muy rápido, me parece a mí, no, no quiero coger eso, muy rápido, no, lo de siguiente, pero bueno, tenemos por aquí bastante de esto, no hay nether, espero a ver si busco un poco, encontrar reston, porque sabéis que el reston, da un montón, me pedía 13, creo, tengo 11 y medio, así que vamos a darle caña, porque por aquí, si nos ha terminado esto, hemos subido a 12, sí, pero no a 13, que es lo necesario, y ya os digo, que 4 minutos, mientras buscas y todo, vamos, se te termina el tiempo, seguro, vale, venga, que nos pedía el casco, sí, ahora, por favor, un charnes d'or ahí, sano, no, ojo, thorns, que es thorns, tío, un power 2, que no estaría nada mal, porque si no sale nada, pues si pillamos el libro con power 2, ya que power 2 no sale ni en el arco, ¿sabes? Pero bueno, sale en el libro, pedía 12, así que los vamos a pillar, y ya os digo, que esto me va a costar, me va a costar pillar tantos niveles solo a carbón, porque uno, se termina, y dos, tienes que picar muchísimo, ojo, no te caigas ahora, bueno, da igual, a ver, metemos el libro, como os he dicho, ahí está, por favor, charnes dos, bien, con 11 niveles, también me lo pide, o sea, me lo pide con 11, y con 14, claramente lo cojo con 11, no vaya a ser que con 14, me salga ahí un, un desto, un knockback, y nos caigamos en todo, pero bueno, vale, venga, pillo ya de paso 12, que no iría nada mal, o 12 y medio, ahí lo llevas, bien, ojo que tenemos por aquí un poco de redstone, coloco el Q de agua, no vaya a ser que me caiga, que me caiga, no sabía ni que tiempo verbal utilizar, no sabía de charnes dos, ahí está, otro charnes dos, oh, pero 17, 7 tú, eso duele, eso duele mucho, a ver, vale, nada, pues metemos el libro, prote 1, prote 1, prote 1, eh, charnes 1, lo pillo, va, que se resete ahí, y que ahora salga, con menos niveles, vale nada, pero prote 2 sí, ¿no? vale, prote 2, tú, que se me cae, prote 2 con 12 no está nada mal, vamos a bajar a esto, a coger este redstone que no está nada, ostras tú, que 8 menas más sanas, madre mía, ah, no, no, ojo, que son 9 o 10, 10, 10, 10, increíble, ah, pues no, que son 12 tú, 12 menacas ahí, de free, vale, venga, por aquí no hay nada de nivel, voy a volver a subir por aquí, ahí está, he acertado el agujero, cuidado, bien, ostras, esto no lo había visto yo, tú, perfecto, vale, chavales, dos minutos para terminar de encantarnos, cachomina de oro, increíble, y también para, o sea, juntarnos cosas en el yunque, porque si no, vamos, tenemos un problema, acabamos de pillar 15 niveles, madre mía, no me lo creo, vale, salimos, bien, y vamos a darle caña a esa mesa de encantamientos, que eche humo, porque si no, madre mía, a ver, nos salía, no, aquí sí que nos salía prote 2, aquí ahora nos sale prote 2, pero ahora sale otro charnes 2, bien, ay, que dices, tío, que dices, que dices, vale, charnes 2 con 11, con 11, me ha salido notepad, chavales, no me lo creo, que mala suerte, aquí solo tenemos esto, venga, rápido, Johnny, a usar rápidamente aquí, mucho carbón, mucho carbón, mucho carbón, acaba de estallar un creeper ahí, porque sí, venga, tú 11 niveles, se pillan rápido, creo que se puede, ya estamos en 10 y medio, ahí está, tengo 11, vamos a darle caña, ok, vale, a ver, charnes 2, ah no, que salía, espérate, tú que salía, sí, sin nada, bien, y ahora un prote 2 que me pide 12, vale, tengo 9, pues 12, bueno, mira, se pilla rápido, mira que tenemos aquí, no me he dado cuenta, espero que me dé, que no me va a dar, tú, se termina enseguida, vale, a ver, 40 segundos, ay, 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 que no me da tiempo a encantarme la pechera, que no me da tiempo chavales, ay, que tengo que comer ahora, no me lo creo, vale, comemos, ahí lo llevas, venga tú, ay, se termina, estamos muy lejos ya, o sea, no me va a dar tiempo, ni a encantarme en el yunque, así que, nos dejamos la pechera sin encantar, o como lo hacemos, si no, tenemos aquí a este señor, me cago en todo, tío, venga, 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 muerde, eh, tenía, pedía 12, así que nada, o la ponemos, ahí está, prote 1 mínimo, nada por aquí, uy, que no lo pillo, ah, ah, muy bien, Johnny, super inteligente, sí, 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 super inteligente, tiro casco prote 2 para coger el yunque, vale, pues nada, a ver, pillamos esto por aquí chavales, teníamos nuestro charnes 3, y un fire aspect, ahí está, bien, ojo, que no vamos nada mal, si te digo la verdad, ok, hacemos esto por aquí, vale, nos sobra 6, tenemos esto fuera, tenemos un charnes 1, un power 2, lol, dime que me pide 2, madre mía, justito lo que tenía, vale, chavales, pues vamos a darle caña, a ver, esto por aquí, tenemos por aquí esto, perfecto la caña, esto fuera, no tengo cubo de lava, pero, ojo, que da igual, vale, me guardo el diamante, no sé por qué la verdad, pero a ver, lo que me voy a hacer va a ser, un casco, aunque sea sin encantar, no me la voy a jugar a ser, try harder, de ir sin casco, que a ver, me van a reventar, y no quiero, ala, muy bien, ah, que no me han quitado la vida, no me la han quitado chavales, madre mía, que no me han quitado vida, si se ha oído el sonido y todo, vale, pues a matar gente, que a ver, este episodio hay que ganarlo, o sea, este gameplay, tiene que quedar ahí bonito, tenemos que ganarlo, que quedan 18 jugadores, hay que hacer aquí un montón de kills, 17, creo que he visto a alguien, vale, no, me había aparecido a ver una banderita, o algo así, vale, nadie, y tú tío, que pasa, vale, 16, que no muera nadie más, porque la siguiente, ahora, ahora, que no me hagan nadie más, porque la siguiente kill tiene que ser mía, quedan 15, y no puede ser que, por aquí no haya nadie, tú, siempre me pasa, ah, vale, ahí está, que nadie, no está nadie solo, o sea, siempre cuando me los encuentro, hay, yo que sé, 4, 5, o 7, increíble, pero 7, sin exagerar, que a lo mejor son 8 y todo, ¿sabes? vale, fíjate, que por aquí ahora se pegan hasta estos, ahí está, este va a ser, va a ser mi primera kill, fíjate, que lo voy a reventar con esta espada, ahí lo llevas, y ahora iremos a por este otro, ahí está flechilla, además te está quemando compi, sí, sí, que tienes muy buen pin y me revientas y todo lo que quieras, pero, que si no te secas, mira, siento decírtelo, a ver si llego a darte otro golpe, porfa, porque así te quemas, ahí está, vale, ya estás, ya estás, ya estás, ya estás, ya estás, GG chavales, dos kills que tenemos ya, vale, bien, espero que no me venga el señor, o ha sido una vaca lo que ha roto eso, el casco prote 1, vale, ha sido una vaca lo que ha roto la hierba, porque pensaba que era un jugador y venía por mí, a ver, esto fuera, absorción, absorción, nada, ok, y que tenía charnes 2, pues, a la basura, a ver, hemos deshecho de toda la basura, sí, charnes 2 knockback, que no lo quiero para nada, que tenemos un charnes 3 fire aspects, o sea, que flipas, no sé para, qué iba a comer, si tengo 24, a ver, KOF 00, vale, pues yo voy a 00, tranquilo, es por aquí, vale, voy a hacer como que no le he oído, a ver si me persigue, estoy ahí en el inventario, GG, no sé qué, no sé cuántos, opale, compañero, sorpresa, vamos, mira qué combo, estás muerto, la verdad, no me has quitado nada de vida, y te he reventado con este charnes 3, uy, esa caña, tú, qué combazo, ven chavales, pues la acabamos de reventar, dime que tenías protedos en el casco, tío, ojo, vale, me voy a girar, comemos, perfecto, ah, que me quiere dar cosas, ah, no, pero qué hace este señor, o sea, digo, ¿es suscriptor o qué pasa? me quiere dar cosas, vale, engánchate, engánchate, para que te pueda meter el fire aspect, ay, que no me ha hecho, no me ha dejado hacer el water drop, vale, le hemos quemado chavales, pero me cago en mi agua, vale, tiene punch o cualquier cosa, me parece que no, ¿verdad? no tiene punch, compi, si no, porque estás tan empeñado en meterme ahí flechillas por el culito, vale, venga, ven aquí, tenemos aquí al super pesado del grupo, ahí está, venga, te tengo, ahora te has quedado sin agua, no vayas a coger agua, eh, va a coger la de antes, tú, madre mía, este señor, vale, chavales, le reventamos, se pone agua, la pierde, yo creo que está don, eh, aunque se haya comido manzana y yo no, no tiene agua, críticos, GG compañero pesado del arco, vale, chavales, nos quedan 17 jugadores, no tengo niveles, ya sabéis, para, quiero su casco, tío, dime que, tío, todo prote bueno, en serio, no tengo niveles para juntarlo, y tampoco niveles para juntar un charnes 4, pero bueno, que se lo va a hacer, hay que buscar gente, porque quiero hacer 8 kills, 8 kills, o sea, 8 kills fue mi récord, creo, no sé si fue 9, pero a ver, igualarlo no estaría nada malo, o hacer al menos 7, porque si quedan 7, lo máximo ya serían 10, vale, ahora serían 9, y sería encontrármelos a todos, y matarlos todos, yo creo que aún así va a ser muy difícil, no sé dónde están, si a lo mejor hay 2 pegándose, sí que puedo hacer, ahí está uno, perfecto, puedo hacer un poquito la rapiña, vale, ven aquí, vamos a lanzarle una flechilla, ojo, ahí se ha movido, espero que la haya oído, vale, sí que la ha oído, además me ha visto, ah, muy bien, que me viene un señor con knockback, perfecto, flecha, comemos, perfecto, ahí está, se engancha, se engancha, hay que meterle combo, porque ya sabéis que tiene knockback, madre mía, que no sabe ni dónde estoy, no sabe ni dónde estoy, mira, 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 que ni me toca, uy, casi chaval, un poco más y ni me toca chavales, vale, come todas las manzanas que quieras, que no voy a permitir que me des con el knockback, increíble, bien, pues ahí está nuestra otra kill, nos quedan 5, llevamos 5, con 31 gapers, yo creo que, a ver, vamos también full prot 2, ay, pero qué haces tú aquí señor, ok, nos viene por aquí una señora ahora, gamer ahí, que tiene knockback, y nos quiere aprovechar el high ground, pero compañera, mira, mira, que combo te meto yo en el low ground, y ahora, te voy a reventar, sí, sí, pon agua y todo lo que quieras, pero que el fire aspect no te llevas a librar igualmente, come manzana, me pega con espada de iron, tú, ojo que me mata, que no, si me viene al canal a rapiñar, a lo mejor sí, ¿sabes? o sea, ella se había comido manzana, y yo no, a ver si me dan aquí mi prot 2 en casco, charnes 4, knockback, ya era hora, perfecto, y vale, chale, 7 kills, o lo que os decía, llegamos a las 8, y a ver si conseguimos, encontrar rápido al último, esto por aquí, vamos a quemarlo, o sea, vamos a quemarlo, casi 100% seguro, vale, ahora por él, no sé si he batido el récord de, de kills, ojalá lo hubiera batido, vale, ojo que también tiene fire aspect, y nos puede reventar, uy, pero compañero, que armadura me llevas, a ver, lo que os decía, hay que quemarlo con la lava, no sé si estoy batiendo ahora mismo mi récord de kills, seguro que vosotros en los comentarios me lo dejáis, que sois un llamable siempre, vale, compi, ojo, quémate, quémate, quémate ahí, pero quémate ahí, vale, no, a ver, yo ahora me he comido gappel, yo ahora me he comido gappel, compi, y si no te la comes tú, yo creo que estás muertísimo, además no te ha secado bien, vale, con vaso que se come, a ver, no, ahí está, lo recojo, perfecto, le damos, comemos, ahí está un blowhit, espérate tú que no se me ha comido, a ver si vamos a sufrir aquí un poquito, vale, no le damos, no sé por qué, la verdad, come, 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 toma, en tu cara, vale, ay, me lo ha hecho su diana, tengo mala suerte, vale, chavales, vamos a acabar esto ya, simplemente me estaba divirtiendo un poco, que a veces era la tontería, aquí divirtiéndome a tope, hay veces que he pillado, pero bueno, vale, no te secas, ahí está, ahora sí, voy a aprovechar, como yo también gappel, perfecto, ahora cuando te comas otra, le he dado en el aire, entonces se ha ido súper arriba, vale, venga, él se ha comido una, le damos ahí unos golpes, nosotros comemos también, perfecto, a ver compi, flo flo bel, flo fo bel, ven aquí, ven aquí, me parece a mí que estás muertísimo, perfecto, flechilla por ahí, yo estoy a full vida, tú no, y me parece que eres bueno, eres bueno, no digo que no, o sea, solo que llevas una armadura bastante pocha, y te reviento mucho, porque yo tengo Sharnes 3, no me digas que te reviento con el Sharnes 3, porque mira, no revienta así el Sharnes 3, la verdad, pero bueno, vale, ven aquí, se para por ahí, perfecto, le doy a la pobrecita oveja con la caña, y GG compi, te quieres morir ahí, con el fuego, bueno, le he tenido que dar el golpe, porque si, con el fuego no se va a morir, que se iba a comer una gappel, y nada chavales, GG, flo fo bel, flo fo, flo flo bel, y nada chavales, 8 kills, o sea, no sé si he batido el récord, la verdad, pero casi, casi seguro, así que nada, si os ha gustado el vídeo, chavales, dejad vuestro like, suscribiros para no perderos ningún vídeo más, y nos vemos en la próxima, adiós. chau, 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 chau,